Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Conexión Abierta, donde vos estás. A partir de este momento, te llevamos a dar una vuelta al mundo, un viaje al corazón del hombre. Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Conexión Abierta, en este programa que se llama Una Vuelta al Mundo. Un desafío realmente muy interesante, teniendo en cuenta que dentro del crecimiento de las nuevas tecnologías está este, el de Internet, el que nos permite llegar a distintas partes del mundo, y eso es realmente sensacional. Yo he tenido particularmente la idea de incursionar en este nuevo terreno, junto aquí con mi columnista que ya voy a presentar. Pero lo cierto es que, más allá de todo esto que estaba marcando, es una posibilidad de que ustedes nos escuchen y nos vean en vivo. Nuestro programa se llama Una Vuelta al Mundo porque justamente nosotros vamos a tratar de dar la vuelta al mundo, la vamos a dar juntos a esta vuelta al mundo. Y además, fundamentalmente, queremos llegar a vos, al ser humano, ayudarte en este mundo que es cada vez más difícil de poder manejar, en este mundo que es cada vez más difícil de poder sobrellevar, ayudándote en el conocimiento, ayudándote en la educación, ayudándote en la cultura, ayudándote en todo lo que sea posible para que tu vida sea cada día un poco mejor. Esta es la propuesta de Una Vuelta al Mundo, que será todos los domingos, de 13 a 14, aquí en Conexión Abierta. Nuestro agradecimiento a Adrián Di Sanzo, el director general, y a Daniela Ferrín, que nos abrieron las puertas de esta radio, para que nosotros podamos estar en contacto con vos. Y aquí a mi lado tengo a quien me va a acompañar durante todos los domingos, durante este 2017. Se trata del licenciado Víctor Ciaparelli, él es psicoanalista, además es mi amigo, pero es psicoanalista, y te cuento además que es especialista en algunas especialidades muy importantes, sobre todo para la salud, como son, por ejemplo, la psicopatía y el bullying. Tantos psicópatas hay en la calle, tantos chicos que se ven afectados por el bullying, y ese es un tema del que vamos a ir hablando todos los domingos, un poquito más, para aquellos que sobre todo estén pasando o atravesando un mal momento, y puedan de alguna manera encontrar una respuesta en este programa que estamos haciendo aquí en Conexión Abierta. Licenciado Víctor Ciaparelli, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo, de todo lo que has dicho, lo que más me gusta es que soy psicoanalista, y que soy amigo tuyo, ¿no? O sea, fundamentalmente estoy acá porque soy amigo tuyo. Muy bien. Me interesó mucho la propuesta de la Vuelta al Mundo, porque en esa Vuelta al Mundo, no solamente vamos a tomar sol por las playas, sino que vamos a tratar de visualizar intereses, cosas que nos interesan a nosotros, dificultades en nuestra vida, como vos has dicho, y bueno, yo trataré de aportar desde mi lugar lo que se pueda, ¿no? Sobre todo la especialidad mía, que es las víctimas de psicópatas. Te cuento, Víctor, vos lo sabés bien, que este programa nos da la posibilidad, a través de esta tecnología que significa Internet, llegar a distintas partes del mundo. Y hay gente que ya nos está escuchando de otras partes del mundo. Mirá, tengo aquí un mensaje del entrenador argentino Rodolfo Zapata, que está en África, está en Botsuana, y está a través de Internet escuchando este programa. Te mandamos un abrazo grande. Ayer vimos una nota muy importante en un matitino argentino, respecto de lo que vos estás haciendo en el fútbol africano. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde la Argentina. Desde la Argentina a Botsuana podemos llegar entonces a través de lo que es Internet. También un gran abrazo, Víctor, para la locomotora Oliveras. Nuestra gran amiga. Nuestra gran amiga, la boxeadora, que es cuádruple campeona del mundo, que es récord Guinness y que el próximo sábado... Será quíntuple. Va a ser quíntuple. Va a ser quíntuple. Porque el próximo sábado en Cutralcó va a defender, va a buscar, mejor dicho, su quinta corona mundial. Su quinta corona mundial. Una deportista argentina que quizás no ha sido reconocida como mereciera, teniendo en cuenta que no cualquiera ha podido lograr, digamos, una trayectoria y un hándicap tan importante como el que ha conseguido la locomotora Oliveras con su quinto título mundial de conseguir la victoria el próximo sábado en Cutralcó, en la provincia de Neuquén. ¿Qué te parece? Bueno, impresionante. Vamos a ver también cuáles fueron los motivos para que semejante deportista no haya tenido la trascendencia realmente que tiene que tener. Vamos a ver, un poco en broma, un poco, ¿cierto? El tipo de bullying que ha sufrido también dentro ella, dentro de su deporte, ¿no? Claro, claro. Algo pasó. Sí, ha pasado que también muchas veces el deporte femenino, sobre todo en el boxeo, no es tan valorado como el deporte masculino. Se hacen diferencias, Víctor, se hacen diferencias. Sí, sí, sí. Lamentablemente esas cosas todavía siguen existiendo. Hemos evolucionado en muchos aspectos, en otros hemos involucionado, pero concretamente en lo que respecta a lo que es el boxeo, podemos decir, podemos afirmar que las mujeres a veces son relegadas. No solo en Argentina, sino también en el mundo, porque justamente la locomotora Oliveras comentaba, con relación a este tema, que tuvo la oportunidad de acercarse a Floyd Mayweather, ese gran campeón del mundo, el mejor de peso por peso en la actualidad. Y Floyd Mayweather le manifestó que él no estaba dispuesto a entrenar mujeres, porque solamente se dedicaba a entrenar hombres. Así que, fíjate vos, cuáles son las diferencias que aún en los Estados Unidos, donde uno interpreta a veces que esas cosas quizás ya no se tienen en cuenta, sin embargo, se siguen manejando de esa manera. Así que vos también tenés mucha gente que ya te están enviando mensajes, que están escuchando este programa desde otras partes del mundo. Desde México, fundamentalmente. Los están esperando. En México tengo muchos amigos, tengo expacientes en la Riviera Maya, y va a haber muchas posibilidades para Alejandra también. Hay algo que lo tenemos que llevar de a poquito, pero va a haber grandes posibilidades para ella, luego de la pelea que haya en Cutralcó. Bueno, un gran abrazo entonces a la gente de México, y tenemos también una oyente desde Suiza. Desde Suiza, mi querida amiga Claudia Teddini, que se enteró la semana pasada que íbamos a empezar este programa, y ella lo escucha, lo escucha desde allá, siempre tiene muchos amigos. Muchos amigos acá en la radio. Acá en la radio. Una periodista, Fanny Mandel, una amiga personal también. Muy bien, le mandamos un beso a Fanny. Un saludo, que ayer me felicitó también por este comienzo. Así que bueno, de a poquito, Héctor, vamos a hacer crecer este hijo que es para nosotros, este programa que lo hacemos con todo cariño, y con toda la fuerza nuestra, ¿no? Con toda la fuerza nuestra. Con toda la fuerza nuestra, con todo el deseo nuestro, ¿no? Víctor, hoy es un día muy especial, tengamos en cuenta que hoy es 2 de abril, un día caro al sentimiento de todos los argentinos por lo que representó la guerra de Malvinas, un hecho que aconteció hace ya 35 años. Acá justamente quería mostrarles un libro, el libro se llama El más joven de Malvinas. Es un libro que tuve la suerte de poder hacer con el combatiente más joven que tuvo la guerra de Malvinas. Su nombre es Norberto Bugallo. Él fue a la guerra con tan solo 16 años y se convirtió en el combatiente que a más corta edad presenció y fue parte de esta guerra, y fue parte realmente protagónica en esta guerra. Tanto es así que se convirtió en uno de los héroes de esta guerra que tuvo la Argentina con Gran Bretaña por el archipiélago del Atlántico Sur. ¿Vos te acordás dónde estabas ese día? ¿Quién no puede acordarse? Fue uno de los momentos más fuertes que uno siendo joven le ha tocado vivir. Hoy un chico de 16, de 15 años, le hablás de Malvinas y ya siente de qué se trata. Se sabe que hubo una guerra, Londra, Inglaterra, los barcos. Yo cuando tenía 20 años, Malvinas era algo que no se sabía bien qué pasaba. En los colegios nos daban un mapa donde a veces nos hacían creer que eran nuestras por momentos que nos habían robado. Era una situación que estaba ahí como apagada en nuestra cabeza, pero estaba latente. De repente un día, yo me acuerdo que estaba pintando un consultorio nuevo, estaba en el consultorio pintándolo yo, prendo la radio y era muy temprano la mañana y hay un desembarco en las Malvinas. Una situación tremenda. O sea, yo creo que debe ser muy parecido lo que le pasó al joven cuando lo citan para tener que ir a pelear a Malvinas. Porque lo que yo quiero decir y lo vamos a desarrollar durante el programa, todos somos excombatientes de Malvinas. No solamente el que tuvo el uniforme, porque de alguna u otra manera todos nosotros ingresamos en esa guerra como sin querer. Eso es lo que pienso. Claro, y vas a ver, porque lo vamos a tener dentro de unos instantes a este combatiente, el más joven de Malvinas, a través de un contacto telefónico, aquí en Conexión Abierta, en Una Vuelta al Mundo, una historia realmente durísima, durísima de un joven que, siendo prácticamente un niño, porque él siempre me dice, no, yo no era un niño. Para mí sí, para mí era un niño, con tan solo 16 años, estar en una guerra y haber sido un héroe porque tuvo un rol protagónico en salvar vidas en el Crucero General Belgrano. Claro, claro. Este grave hecho que sufrió la Argentina y que provocó cientos de muertos en aquel episodio. Él pudo salvar muchas vidas y se convirtió entonces en héroe de Malvinas. Te propongo ahora hacer una pausa con un tema musical y en instantes entonces vamos a estar en un contacto telefónico con Norberto Bugallo, este héroe de Malvinas, en este 2 de abril, un día tan especial. Está escuchando Una Vuelta al Mundo Abre el mundo ante tus pies Abre todo sin querer Abre el ser en la vanidad Abre la profundidad Abre el sexo en tu piel Abre el cofre si quieres Abre el juego si cantas Abre el mundo una vez más Abre el roce y el amor Se abre un paso entre tú y yo Abre el miedo y el dolor Abrís todo y el dolor Abre el cuerpo si abre el sol Abre el cuerpo si abre el sol Abre el dar también perdón Abre el verse en realidad Abre el gritar de verdad Abre el gritar de verdad Abre el gritar de verdad Abre el sol Abre el rito de la fe, abre el riesgo de perder, se abre solo mi ataúd, abre el plexo en una cruz. Abre drogas, abre amar, abre besos, abre andar, abre hablar, abre callar, abre el pulso del lugar. Abre hacer e imaginar, abre nunca interpretar, abre toda sensación. Abre música y color, abre el fin de la razón, abre el cielo y el terror. Abre un poco de piedad, abre toda es mi asignar. Abre el mundo ante los pies, abre todo sin querer. Abre al fin la vanidad, abre la profundidad. Abre el sexo en tu piel, abre el cofre si querés. Abre el fuego sin cantar, abre el mundo una vez más. Abre el fuego sin cantar, abre el cofre si querés. Abre el fuego sin cantar, abre el cofre si querés. 9470 Cultura, educación, arte, deporte, turismo, salud En una vuelta al mundo Le he pedido tanto a Dios Que al final... Y seguimos aquí entonces en Conexión Abierta, en Una Vuelta al Mundo en esta jornada tan especial que tiene que ver con el 2 de abril a 35 años de la Guerra de Malvinas y hablábamos, Víctor, hace instantes de Norberto Bugallo una persona que fue a los 16 años a la Guerra de Malvinas por eso es interesante que muchos argentinos puedan conocer esta historia que hemos tratado de reflejar justamente en este libro este libro que yo fundamentalmente le agradezco mucho a Norberto Bugallo por el hecho de que me ha permitido escribir mi primer libro El más joven de Malvinas Norberto, muy buen día Víctor Chiaparelli y Héctor Heredia te saludan aquí de los estudios ¿Qué tal? Buen día Víctor Buen día Héctor, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás Norberto? Me imagino que es un día muy especial para vos teniendo en cuenta que el 2 de abril representa una jornada muy caro al sentimiento de todos ustedes Sí, es un día especial, además cabe acotar que es un año especial porque este año se cumplen 35 años, ya han pasado 35 años o sea que es un año que hay muchas cosas por hacer Por supuesto que hay muchas cosas por hacer Recién hablábamos Norberto voy a aclarar que Norberto Bugallo y yo fuimos compañeros en Crónica Televisión durante muchísimos años y no solamente fuimos compañeros sino que también somos amigos de la vida nuestras familias también son amigas y él me ha dado el privilegio en su momento de poder escribir su libro que lo tengo aquí a mi lado El más joven de Malvinas Norberto, nos gustaría que le contaras a la gente aquel momento en el que siendo tan joven fuiste embarcado a la guerra Bueno, primero te pido disculpas ahí por no haber llegado por el motivo de los actos la intención era estar ahí en el programa bueno, afortunadamente podemos estar comunicados por vía telefónica pero bueno, en algún momento estaremos y bueno, en el momento que fui embarcado a la guerra yo terminé la escuela de mecánica en el 81 fui destinado en diciembre del 81 al destructor Piedra Buena y me tocó como destino al destructor Piedra Buena que formamos parte del grupo de tareas junto al crucero General Belgrano el destructor Buchar el buque tanque de Rosales durante el conflicto de Malvinas Fuiste, como decíamos al principio a la guerra y además tuviste un rol protagónico en lo que significó el rescate de aquellos que pudieron salvar sus vidas en el crucero General Belgrano Sí, no solo yo tuve el rol sino toda la dotación del destructor Piedra Buena tuvimos la la tarea de éramos escolta del crucero General Belgrano cuando entramos a la zona de exclusión para realizar un ataque ese aborto cuando salimos fue el ataque del submarino Conqueror donde hundió el crucero y bueno, después del hundimiento tuvimos la labor durante tres días y tres noches completas de participar en el rescate que afortunadamente pudimos rescatar 276 náufragos del crucero Nos quedamos, Víctor, con este detalle que le está brindando tres días y tres noches completas en medio de la oscuridad ¿es así, Norberto? Sí, teníamos los reflector del buque era con una tormenta importante bueno, frío, agua sin dormir durante tres días pero no nos dábamos cuenta del tiempo nos dimos cuenta del tiempo recién cuando culminamos con la tarea Claro un rescate que tuvo además algunos hechos realmente especiales teniendo en cuenta que muchos de los que eran rescatados ustedes concretamente no sabían si habían sido rescatados con vida No, teníamos la incertidumbre nosotros bueno, yo todos teníamos compañeros que habían sido camaradas nuestros durante la etapa de instrucción en la escuela o algunos en otro destino estaban en el crucero y no sabíamos si habían sobrevivido si habían muerto si alguien los había rescatado por eso la emoción era cuando veíamos a uno que estuvo con nosotros y poder rescatarlo Claro una guerra produce un antes y un después mi amigo Víctor Ciaparelli licenciado en psicología puede enfocar una pregunta con relación a este tema ¿qué le pasa a un chico de 16 años cuando va a la guerra? Sí, yo estaba pensando seriamente lo que contaba Norberto y es como que nosotros estamos acostumbrados muy acostumbrados a hablar de la muerte la guerra es la muerte ¿no? Ahora lo estoy escuchando a Norberto estoy pensando ahora mismo ¿no? ¿qué le está hablando de la vida? ¿no? de la gente que ha salvado ¿no? de la gente que ha salvado de las familias que ha salvado o sea que la guerra te da la posibilidad de la muerte pero también de la vida ¿no? Y mirá yo puedo decir que ahora me siento orgulloso porque yo no no cuento cuántos maté si no tengo la fortuna de contar cuántos salvé qué importante lo que estás diciendo o sea a mí me dicen ¿y mataste en la guerra? no yo salvé gente yo salvé gente traje cuerpos a las familias para que pudieran enterrarlos o sea no cuento cuántos maté yo afortunadamente no maté a ninguno es cierto y te ha pasado seguramente Norberto que alguno al consultarte acerca de tu presencia en la guerra no te ha considerado héroe por no haber matado a nadie no no yo creo que no eso ya quizás en un principio sí pero hoy a 35 años ya se van sabiendo las cosas y bueno es cuestión de conocer la historia y lo que tenemos que contar la historia a los que estamos no queremos que la historia la cuenten cuando ya no estemos y pongan la historia que quieran tal cual tal cual tal cual eso es así sobre todo los jóvenes de nuestra generación que empiezan a tener información no es lo mismo leerla en un libro aunque sea cierta que contaba por el que ha participado del evento ¿no es cierto? o sea yo relacionando tu historia con mi profesión no puedo dejar de pensar en las heridas invisibles las heridas invisibles que surgen después de una contienda como esta ¿no? las heridas en el cuerpo es fácil de entenderlas es difícil de sufrirlas pero las heridas invisibles que seguramente vos sabés de que estoy hablando creo que es la parte más dramática de esta situación ¿no? y bueno yo te puedo decir en principio fui siendo un chico y que me tapas volví siendo un adulto pero las heridas bueno yo gracias a Dios tengo mi familia mi esposa Noelia mis dos hijas Camila y Sofía que son una contención y ahora con el transcurso de los años también recibís un como una caricia empezás a recibir de la sociedad que eso te hace sanar las heridas o sea las cicatrices van a estar siempre pero bueno se está viste como vamos teniendo reconocimiento que no tuvimos durante muchos años y eso te va reconfortando un poco Norberto hay quienes han podido recuperarse de esas heridas invisibles que bien definía Víctor pero hay otros que no han podido recuperarse de esa situación si eso es un tema importante este año ya llevamos este año fallecieron más de 60 veteranos en lo que va del año por enfermedades algunos suicidios las enfermedades muchas son la consecuencia de lo que se vivió durante el conflicto si bueno hay muchos y muchísimos que se han suicidado en estos 35 años hay más muertos posguerra que en la guerra que datos que estás brindando en la guerra fallecieron 600 y acá no sé en posguerra ya llevamos arriba de mil muertos fíjate en 3 meses fallecieron 67 si no me equivoco o algo así este año ¿cuál es tu sentimiento Norberto cuando muchos de los que volvieron con vos de la guerra pierden la vida como consecuencia de no haberse podido recuperar de esas cicatrices que produce una guerra? y mira yo creo con los muchachos que estamos yo estoy acá en Lanús con los muchachos del centro de Lanús ya el estar rodeados así vas teniendo contención psicológica porque están hablando de lo mismo que podemos hablar nosotros entonces ahí hay contención no tuve ninguno así cercano que se haya suicidado sí fallecido por enfermedad un ataque cardíaco eso sí pero afortunadamente suicidios y eso no acá con los muchachos con los que yo me frecuento con los de mi buque o con los veteranos en Lanús es difícil muy difícil muy difícil pero vamos a salir un poco de la muerte de nuevo me gustaría preguntarte como un oyente más ¿dónde estabas vos ese famoso 2 de abril? ¿qué estabas así? ¿a qué estabas jugando? ¿no? con tus 15 o 16 años mira yo el 2 de abril no estaba jugando nada con mis 16 años porque participamos en la operación Rosario el 2 de abril estábamos recuperando las islas o sea la que recuperó las islas fue la armada yo estaba en uno de los buques que estábamos de apoyo al desembarco así que ya el 28 de marzo nosotros serpamos rumbo a Malvinas sí Víctor se refería a una suerte de emparentar la edad con que vos tenías en ese momento con el episodio que ibas a vivir ese jugando se refería metafóricamente metafóricamente si tenías idea de lo que significaba ir a una guerra calculamos y estimamos que no y para un chico de 16 años ir a una guerra es como ahora darle a un chico un juego nuevo en la play o sea es la emoción porque no sabés nunca estuviste la adrenalina que te corre por decir es como cuando los chicos los ves ahora que se meten que han jugado en la play y decir bueno hasta ese momento era así la realidad viene después si hoy te llamaran para volver ¿volverías? pensaría en mi familia pero sí por el sentimiento sí volvería ¿pensás que valió la pena? sí no estuvo bien hecho pero sí porque reafirmamos los derechos de nuestra soberanía que si no se estaban por cumplir 150 años y no no había posibilidad de reclamo después tengo entendido exacto vos sabés Víctor que Norberto en pocos días va a emprender un viaje a las Malvinas justamente va a ir a las Islas Malvinas nos gustaría que nos contaras Norberto cómo te estás preparando para un hecho que emocionalmente debe ser muy fuerte para vos muy fuerte mira sí vamos a ir con acá cuatro muchachos de Lanús que en el municipio sorteó viajes y los ganamos y todavía no empecé a prepararme mirá estaba que sí que voy que no voy un día voy un día no voy hoy dije que iba vamos a ver estuve con los otros tres muchachos que fuimos el intendente de acá va a hacer el viaje con nosotros va a ir él también así que bueno los preparativos van a venir a partir de la semana que viene queda poco Víctor ¿qué le pasa a una persona cuando ha vivido una guerra y tiene que volver al mismo escenario al mismo escenario donde se produjo el conflicto? está buena está buena reflexión yo estaba esperando para preguntar para pensar en conjunto si es que vas o es que volvés porque ir no solamente podemos pensar que ir es recordar toda esa historia yo creo que ir implica también algo nuevo algo nuevo en tu vida porque va el nuevo Norberto no va el chico de 16 años por eso cuando Héctor te preguntó si volverías me gustó me detuve cuando vos dijiste pensaría mucho en mi familia en ese momento vos eras vos con tus 16 años y bueno también tu familia tu mamá tu papá tus hermanos pero ahora están tus hijos tu mujer ¿no? este y va va el Norberto que se se pudo construir desde esa guerra o sea que no va el Norberto lo que fue a los 16 años sin saber de qué se trataba ¿no? entonces yo creo que así como vos decís no sé si ir hay días que quiero ir hay días que no quiero ir yo creo que internamente se debe jugar mucho se debe jugar mucho en tu construcción en lo que realmente hoy sos un hombre valiente íntegro porque no todo el mundo tuvo la posibilidad de pasar ese tipo de guerras todos nosotros hemos pasado otro tipo de guerras guerras muy dolorosas también en nuestra vida pero la tuya fue concreta una guerra que todos podemos conocerla que todos sabemos el daño que produce ¿no? así que muy valiente lo tuyo realmente y el regresar o el ir nuevamente ya te vuelvo a repetir desde desde este Norberto nuevo ¿no? sí yo creo que ahora es el momento estamos fortalecidos para ir y ir yo lo veo que es como para cerrar el círculo y cerrar las heridas la herida si la dejas abierta ahora ya cuando la cerras viste cicatriza y creo que el viaje lo tomamos todo como para cerrar ya el círculo a 35 años bueno ya está no es tan reciente sí te moviliza pero creo el grupo que vamos estamos todos fortalecidos todos bien anímicamente y yo creo que va a ser lindo para volver a nuestro lugar porque eso no es es nuestro lugar lo que incomoda que yo estaba siempre reacio era poner un pasaporte pero bueno ¿por el pasaporte británico? no el pasaporte argentino me lo sellen claro que lo sellen las autoridades británicas quiero decir claro el tema era ese pero si no creo que no voy a poder volver porque van a seguir pasando los años y por lo que veo es o vamos a ir así o no vamos a ir no sé por ahí dentro de 20 30 años pero ya no sirve ir en silla de rueda claro claro ¿y qué es lo primero que vas a hacer ahí en Malvinas? o lo que te gustaría hacer ahí en Malvinas? no sé cuando lleguemos esto va a ser cuando bajemos del avión ahí vamos a ver que sé que tenemos las excursiones que creo que la primera es al cementerio de Darwin después al otro día tenemos sitios históricos como Montelondo no sé si tenemos Pradera del Ganso lugares de los combates cuerpo a cuerpo yo no estuve en combate cuerpo a cuerpo así que quiero ir para ver donde estuvieron los muchachos o sea por ese lado a mí no me va a afectar mucho porque yo no vi fallecer a ningún compañero mío ahí claro pero emocionalmente es muy fuerte Norberto sí sí es más más fuerte puede ser para el que estuvo ahí combatiendo directamente cuerpo a cuerpo no quita que sea emocionante ir al cementerio de Darwin o sea yo no desembarqué en la isla pero bueno ahora quiero ir y poner los pies en el lugar que es nuestro Norberto ¿has podido ver alguna persona que le haya salvado la vida en Malvinas? sí hace poco estuve me invitaron a una reunión de la gente del crucero General Belgrano me invitaron también para hablar por mi edad y ahí bueno cuando estaba hablando se levantó me abrazó y se puso a llorar ese segundo comandante del crucero que a él lo rescatamos nosotros mira vos interesante qué historia ¿qué te pasó a vos en ese momento en ese instante tan especial? la emoción de él imaginamos lo que significó para vos que en principio no entendías nada por qué tanta emoción y que luego al comprender el episodio seguramente habrás reflexionado sobre el valor de lo que habías hecho allí vos y tus compañeros creo que más emocionante fue un hace unos 20 años y haciendo un trámite en el edificio Libertad de la Armada estaba esperando y uno escuchó que yo pedí un certificado para el destrutó piedra buena y vino a abrazarme llorando y diciendo que lo rescatamos y que nunca en su vida sigo olvidado el olor al jarro con sopa que le dimos increíble ese jarro con sopa es lo que podía significar en ese momento el muchacho dijo hasta el día que me muero voy a tener el olor ese grabado en la nariz digo esto Norberto porque en la vida cotidiana cualquiera puede darle poco valor la importancia que tiene un jarro con sopa para una persona que está necesitada de comer tiene muchísimo valor y para una persona que está en una situación límite como es la guerra ni hablar de la importancia que puede tener ese jarro de sopa y bueno pero una guerra te enseña a ver muchos valores que muchas cosas que en lo cotidiano de la vida no se le dan importancia en ver la persona que tenés al lado confiar en el que está al lado que hoy en día desconfiamos de todo el mundo pues en esa situación vos confiás en el que está al lado porque sabés que tu vida depende de él y la de él depende de vos son muchas cosas que te dejan pasar por una situación así te enseña muchas cosas hay muchas cosas para valorar muchas cosas tristes pero también hay que buscar las cosas buenas que podés sacar de todo esto sé que tenés una pregunta sí, estoy pensando desde hace rato no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntártelo porque me interesa mucho la relación con tus hijos si te han preguntado tus hijos qué te han preguntado y cómo te has manifestado frente a ellos porque debe ser muy difícil ¿no? mira, como me he manifestado habría que preguntarle más a mis hijos yo durante muchos años era medio reacio hablaba muy poco del tema bueno, ahora sí, estoy hablando más en la escuela de mis hijas donde van ahora y yo trabajo ahí el año pasado di una charla para el 2 de mayo este año voy a dar una charla para el salón de primer año de mi otra hija que empezó ahí pero bueno me acompañan me han acompañado a muchas reuniones de los ex tripulantes ellas sí van conociendo siempre van conociendo un poquito más bueno con el libro también ahí fue donde más o menos conté bastante en el libro y bueno ahí ahora el resto tendrían que decirlo ellas claro ¿qué edad tienen tus hijos Norberto? y tengo Camila de 17 que ayer estuvo conmigo en la vigilia acá en la luz y Sofía que ahora el 20 de abril cumple 12 Norberto sé que tenés una jornada muy extensa por eso vamos a liberarte dentro de algunos minutos vas a seguir en esta jornada de conmemoración de un hecho histórico para la República Argentina nuestro agradecimiento por este contacto con una vuelta al mundo con conexión abierta un abrazo grande para vos y para todos los ex combatientes para todos los héroes de Malvinas para todos aquellos que ofrendaron su vida por nuestra patria un abrazo grande y una buena jornada bueno igualmente te agradezco te quiero hacer una acotación que no es esta jornada nada más como te decía es un año ahora ahora en el si Dios quiere el 5 de mayo en la escuela donde yo hice la primaria vamos a poner el nombre del buque en el que estuve muy bien que bueno el trabajo conjunto con los veteranos de acá en la nube vamos a poner el nombre al salón de actos del destructor donde yo estuve como agradecimiento también a la institución como forjadora y como eso muchas cosas que tenemos para este año así que en cualquier momento te voy a estar visitando comentándote y hablando un poco más con ustedes como no será un gusto un placer para nosotros muchas gracias muchas gracias Norberto un abrazo grande bueno gracias un abrazo para todos que vida ¿no? que vida después de la guerra después de la guerra escuchamos ahora Alejandro Lerner una vuelta al mundo madre me voy a la isla no sé contra quién pelear tal vez luche o me resista o tal vez me muera ya creo que hace mucho frío por acá hay más miedos como el río en la ciudad que haré con el uniforme cuando empiecen a pelear con el casco y con las botas ni siquiera se marcha no hay mal que no venga ya no creeré no hay un dios a quien orar no hay hermanos ni soldados ya no hay jueces ni jurados solo hay una guerra más solo hay una guerra más no hay un dios a quien hermosa y solo hay un dios a quien y yo no hay un dios a quien tanto hay un dios a quien no hay un dios a quien Hay más o menos como el mío en la ciudad Hay más o menos como el mío en la ciudad Cae mi cuerpo agujereado Ya no podré cantar más Hizo demasiado frío por acá Hay más o menos como el mío en la ciudad No hay mal que no venga a nombre No hay un dios a quien orar No hay hermanos ni soldados Ya no hay jueces ni jurados Solo hay una guerra más Y cada vez hay menos paz 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 al 4300 9470. Cultura, educación, arte, deporte, turismo, salud, en una vuelta al mundo. Y seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo. Hemos vivido un momento de mucha emoción, recordando lo que pasó en la Guerra de Malvinas, con el diálogo que manteníamos con el combatiente más joven que tuvo esta guerra, Norberto Bugallo, que tan solo 16 años acudió a este enfrentamiento bélico. Y ahora vamos a cambiar de tema para hablar de algo que realmente nos conmovió a todos durante la semana, que tiene que ver con la muerte de un entrenador de fútbol en medio de un partido de futsal. Pero no nos queremos detener en el hecho policial en sí, que ya de por sí es sumamente grave, sino en el análisis de lo que aconteció. Es decir, episodios de violencia que ya se viven a temprana edad en el deporte, que teóricamente es un ámbito donde todos acudimos justamente para evitar la violencia, para ayudar a la formación. Pero lo concreto es que si uno revisa lo que acontece en la Asociación de Fútbol Argentino, con el fútbol de inferiores, padres e hijos se ponen realmente violentos en medio del partido. Yo al principio de este programa había hablado que el licenciado Ciaparelli es un especialista en temas justamente relacionados con la psicopatía o con el bullying. ¿Y cuánto tiene que ver este hecho de violencia que hemos vivido con esta violencia que está anidada en nuestra sociedad? Sí, me gusta el término anidada. Está permitida. Y permítime sacarte de la idea de que salgamos de la guerra de Malvinas porque yo sigo pensando en la guerra. Yo creo que cada partido de fútbol, cada evento importante así de fútbol es una guerra. Estamos yendo a una guerra. Y se me ocurre pensar esta imagen de la madre despidiendo al muchacho que se va a Malvinas. Y yo conozco madres que cuando el hijo va a la cancha lo despiden prácticamente de la misma forma. Como si fueran a una guerra. Y el combate que se dio, lamentablemente lo vi, no me gustó para nada, en el fútbol ese de futsal donde realmente matan a esta persona, la asesinan, porque el individuo, el agresor fue desde atrás, un tipo ya violento. Bueno, es una guerra. Estamos presenciando una guerra y no sabemos qué hacer. Desde el espacio de poder, las personas que tienen que implementar ideas, no saben qué hacer con esta idea, con esta guerra. Entonces es muy difícil ver quién es inocente y quién es culpable en todo esto. Como para empezar a tomar decisiones hay que ver dónde están los inocentes y dónde están los culpables. Justamente escuchaba el testimonio de una madre, Víctor, que con relación a esto decía algo muy importante. El problema no es el fútbol ni es el club. El problema somos nosotros los grandes, los mayores, con los ejemplos que damos. Claro, claro. No hay que ir muy lejos y ver el comportamiento. Me voy a incluir de nosotros los padres cuando vamos a acompañar a nuestros hijos jovencitos a competir. Bueno, estamos prácticamente acompañando al soldado al campo de combate. El otro es el enemigo. Nos hemos olvidado lo que es una competencia deportiva. Y yo creo que esto tiene que ver con toda la agresión que está. No podemos atomizar adentro nuestro. No podemos realmente resolver esa agresión social que tenemos adentro nuestro. Y donde existe la posibilidad de poder plasmarla, ahí va. Y en el deporte es el lugar más seguro donde lo vamos a poder hacer. Y qué feo que los chicos a tan temprana edad, en este caso eran chicos de 16 años, canalicen de esta manera la violencia, que se desate en medio de la cancha. Porque esto es común. Quiero aclararles a aquellos que no lo saben que en el fútbol, de la Asociación del Fútbol Argentino, en la categoría infantil, esto es común. Padres que se meten en la cancha, agarrarse atrapadas con los hijos y a su vez con los árbitros o con quien sea, con quien interjera. Con otros padres, con el rival. ¿Qué nos está pasando? Bueno, y sigo pensando lo mismo. Yo tengo que hacer otra vez el correlato, ¿no? En Norberto, de 16 años. Este chico que estamos hablando de este tema que no es de la guerra, también 16 años. ¿No? Como que muchas casualidades, ¿no? Que se juntan. ¿Qué nos está pasando? ¿Sí? ¿Qué nos está pasando? Estamos con pánico, con dolor. Tenemos mucho miedo de que nos venzan. Tenemos mucho miedo que nos pisen. Y eso se lleva al deporte. Miedo es de que nos pisen y nos venzan. ¿Quiénes? ¿Quiénes? El otro. El enemigo, como decía Norberto. El otro es el enemigo. Claro, el otro. Como decía Norberto en el relato anteriormente. El que tenemos al lado nuestro puede ser el enemigo. O sea, recordemos años atrás cuando éramos chicos nosotros. ¿A quién teníamos al lado? Al vecino. El vecino nos protegía. El familiar, el primo, el hijo de un amigo de nuestros padres. Hoy el que tenemos al lado puede ser nuestro enemigo. Víctor, vamos a ir desarrollando estos temas y muchos más. Sobre todo los que son de tu interés. Aquellos que te afectan. Si sos víctima de un psicópata. Si sos víctima de bullying. Si sos víctima de mobbing. Que ya vamos a hablar de qué se trata. Podés comunicarte con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Y hacer las consultas aquí con el licenciado Víctor Ciapparelli. Para mí ha sido un placer enorme este primer programa. Le agradecemos también a quien está en los controles. A nuestra compañera Yamila Rodríguez. Que nos ha asistido de manera bárbara en este primer programa aquí en Conexión Abierta. Una vuelta al mundo. Un programa para vos. Un programa para vos también, Víctor. Para vos y para todos nuestros amigos. Para todos. Un programa para el ser humano. Un programa para que todos vivamos todos los días un poquito, un poquito mejor. Esa es la idea. Muchísimas gracias por esta primera entrega. Y por supuesto, nos vemos el próximo domingo. ¿Te parece, Víctor? Por supuesto. ¿Venís a las 13? Sí, a las 13 estoy acá. Te espero entonces a las 13 el próximo domingo aquí en Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana.